Hay una deportista que ha derribado barreras, que creció en la pobreza, que levantó el peso de la gloria, que ha viajado por el mundo y que se ha ganado el reconocimiento y elogio de grandes campeones. Hablar de Alexandra Escobar es referirse a una mujer, a una madre y a una gloria que ha dejado todo para flamear la bandera del Ecuador. En pocos días la pesista esmeraldeña irá a sus cuartos Juegos Olímpicos, algo inédito en esta disciplina. Recuerda que tienes que hablar con hombros y punta de pies, hombros y punta de pies, bien pegadito al pecho, punta de pies. Cuando Alexandra iba a sus primeros Juegos, Neisy Dajones apenas tenía 5 años. Seguramente nunca se imaginó seguir sus pasos. Pero con tan solo 15 años, la atleta de la provincia de Pastaza logró el campeonato mundial de levantamiento de pesas en Ubequistán. La conocimos en su pequeña ciudad natal de Shell. Aquí en sus tiempos libres, sigue compartiendo con sus amigos las maravillas de nuestra Amazonía. El año pasado en Houston, en el campeonato mundial absoluto, logró su clasificación a los Juegos de Río. Quedó en el décimo segundo lugar, levantando un total de 236 kilogramos. Neisy Dajones forma parte del programa de deportistas de alto rendimiento, que los ayuda con recursos económicos para su preparación. Es un programa que contempla el soporte económico de los deportistas para estudios, vitaminas, alimentación, indumentaria deportiva, preparación, tanto aquí como en el extranjero, competencias nacionales e internacionales. Eso, y aparte de eso, una ayuda económica, que es bastante buena, que es bastante... ¿Cuánto reciben ellos? En el caso de Neisy, más o menos, ella va a estar recibiendo unos mil dólares mensuales. Le ha servido para ayudar a la mamá, a los hermanos, que tienen una situación económica bastante difícil. ¿Por qué decidiste empezar con esto? Porque me gustó. Y como me dijo Walter, cuando recién me decía, que ese deporte no es solo de esfuerzo, sino de inteligencia, porque si uno aprende la técnica, va a poder rezar. ¿Al principio era muy duro? Sí, porque los brazos, las piernas, la espalda, la deletor. Yo tengo la estrategia, ser campeona olímpica. El equipo de levantamiento de pesas lo completa Fernando Salas. El pesista de la provincia de Tumburagua participará en los Juegos de Río en la modalidad de los 105 kilogramos. Su clasificación la obtuvo en junio de este año, en los Juegos Panamericanos de Cartagena, donde alcanzó el primer lugar. El boxeo es una de las disciplinas históricas de los Juegos Olímpicos, y nuestro país contará con cuatro representantes. El primero en clasificar fue Carlos Mina. Ahí está, Chachala Cruz, de Cuba, el de Rojo, buscando a Carlos Mina de Ecuador. Creció en el Guasmo Sur de Guayaquil, y como muchos campeones del mundo, las calles fueron su cuadrilátero. Allí no solo aprendió a pelear, sino a sobrevivir. A los 13 años llegó a la capital. La concentración deportiva de Pichincha le abrió sus puertas para formarse. En marzo de este año, en el Preolímpico de Buenos Aires, selló su pasaporte a los Juegos de Río. Hace pocos días, una gran noticia llegó desde Venezuela para el deporte ecuatoriano. En el Preolímpico de Vargas, clasificaron tres boxeadores más a los Juegos Olímpicos. Mi nombre es Marlon Delgado, soy deportista de boxeo, tengo 23 años, voy a representar al Ecuador en los Juegos Olímpicos, en los 75 kilogramos. ¿Cuál es la oportunidad de ganar el Juegos Olímpico de los Juegos Olímpicos? Claro, se podría decir en la última, en el último chance que tuvimos, aprovechamos para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Seguimos luchando y yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Yo creo que cada oportunidad que nos dan en la vida es un chance más para vivir, para ganar, eh, ganar, experiencia. Aunque usted no lo crea, a los 17 años Marlon comenzó en el boxeo, siempre jugó al fútbol y hacía atletismo, jamás se imaginó lograr títulos en un ring. Bueno, todo fue a través del entrenador de quien me inició en esta disciplina, se llama Manuel Delgado, mejor conocido como La Sombra Delgado, le dicen, él me motivó a seguir en esta disciplina. Dijo que tuvo un gran impacto conmigo cuando me vio, dijo, tú tienes la talla perfecta, tú tienes las características para llegar a ser grande, gran deportista en esta disciplina de boxeo. Fui ya cogiéndole cariño, fui cogiéndole pasión a esto y ahora estoy aquí representando a mi país lo que me llena de emoción, de mucha pasión realmente. En solo tres años de carrera logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres, algo inesperado pero no menos histórico. Bueno, ahora es muy bueno, muy provechoso porque me han reconocido entre la liga más fuerte que es, en la APB, y estoy ahora entre los top, en el top número 8 del ranking mundial. Mi expectativa es ponerle a mi país realmente en lo más alto del podio, realmente ir por una medalla olímpica, ir por esa presea dorada, realmente, o coger realmente cualquiera de las medallas. Si ya no se da la presea dorada, cogerle, qué sé yo, la presea de plata, la presea de bronce, pero yo realmente quiero poner a mi país en lo más alto del podio. Carlos Quipo irá a sus segundos Juegos Olímpicos. El púgil que nació en Quijos, en la provincia del Napo, logró la presea de plata en los 49 kilogramos. Bueno, me siento muy contento, ya que la clasificación la venimos buscando desde hace tiempo ya, hemos estado siempre ahí a un paso a un paso y nos hemos quedado, pero bueno, se logró en esta última, se dio todo de nosotros y me siento muy contento por estar ahora en Río 2016, ahora prepararnos y dar lo mejor de nosotros de allá en los Juegos Olímpicos. El boxeador Carlos Castillo se coronó campeón del certamen en los 91 kilogramos, tras superar en la final, 3 a 0 al croata Marco Cali. Luchamos hasta el final porque este es un sueño que a diario un deportista cuando se levanta a entrenar, lo que está pensando es en Olímpico, Olímpico, Olímpico. Hemos pasado por mucho trabajo para llegar aquí donde estamos en la clasificación. Yo me siento muy contento, veo un Julio Castillo más maduro para los Juegos Olímpicos, me siento con confianza, me siento que se puede hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos porque la confianza y la madurez obtenida durante este tiempo y estas preparaciones que hemos tenido, estos últimos combates, estos últimos torneos nos han dado la preparación para llegar bien a los Juegos Olímpicos.